En Estados Unidos las autoridades identificaron el cadáver del autor de la masacre en un templo sigista de Wisconsin como Wade Michael Page de 40 años, ex soldado del ejército de ese país. El domingo el agresor irrumpió en la sede religiosa y disparó contra la multitud. Seis personas fallecieron y tres se encuentran heridas de gravedad, mientras que el sujeto murió en un enfrentamiento con la policía que maneja la hipótesis de un acto terrorista doméstico. Un equipo de expertos acordonó a la residencia del hombre en busca de explosivos. Autoridades de la India condenaron el atentado y enviaron el pésame a los familiares.